Buenas, hoy os quería enseñar un problema que he tenido en el tejado. Aquí, como podéis ver, tenemos una chimenea con un encuentro de tejado y me salían humedades. Claro, digo, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y al subir hemos encontrado, claro, pues que toda la zona esta que la habían reparado con caucho y con tela asfáltica, porque se ve que han hecho varios parches, pues estaba todo degradado del tiempo, claro, de los años. Hacer así, salen trozos, está todo degradado. Si me acompañáis, os enseño cómo solucionarlo con un producto. Mirar, como podéis ver, esto es un encuentro del tejado con una chimenea que sale y aquí pues había había tela asfáltica que con el tiempo se ha podrido, se ha rajado todo. Podéis ver aquí está todo deteriorado, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer, le han querido poner una pintura de caucho, pero aquí lo que vamos a hacer es, primero de todo, limpiarlo todo, todo bien, sanearlo todo bien. Aplicaremos una tela geotextil y luego aplicaremos un producto que se llama MS. Bueno, como podéis ver, ya lo hemos saneado todo, lo hemos limpiado. Veis ahora que está todo limpito, se ve el cemento, ¿vale? Hemos limpiado todo, todo lo que es la esquina, ¿vale? Y ahora pues vamos a proceder a aplicar pues el producto. Ahora os lo cuento. Bueno, como os comentaba, lo vamos a reparar con este producto. Este producto es un MS, ¿vale? Está recomendado para, es como una pintura, es una textura muy pastosa y esto nos va a tapar, a taponar cualquier microfisura que tengamos o cualquier agujerito. Aguanta perfectamente los rayos de ultravioleta y luego tiene una garantía de 15 años. A más a más, después de cuatro horas, ya veis que el tiempo está así, que llueve o no llueve, después de cuatro horas podía llover tranquilamente que no le pasaría nada, ¿vale? Porque el producto, la primera capa ya estaría curada. ¿Cómo lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar en este caso con una brocha, ¿vale? Se puede aplicar con brocha, con rodillo, con espátula, pero en este caso, por la situación, para mí lo mejor es una brocha. ¿Y cómo lo voy a aplicar? Pues voy a ayudarme de una tela, en este caso una malla, se puede usar con tela geotextil que podéis encontrar en cualquier suministro de materiales de construcción para darle más cuerpo, ¿vale? Si se aplicara directamente en una pared para pintar, para quitar una humedad, no haría falta, pero en este caso, para darle un poquito más de cuerpo y hacerle la media caña, me interesa, yo recomiendo usar una fibra o una tela geotextil. Vamos a aplicarlo, abrimos el bote, ¿vale? El bote es como una lata de conserva, lo abrimos, con cuidado de no cortarnos, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora voy a dar unos toques, voy a dar una primera capa fina, voy a dar una primera capa fina, ¿vale? Para luego poder colocar la malla con dos toques y luego le seguiré dando más grosor por encima para que se quede bien sujeta. ¿Veis? Esto es una textura como pintura, muy pastosa, ¿veis? Creo que con la brocha vamos a pintar, es como si pintáramos. Vamos a dar un poquito así. Vamos a ser generosos, tenéis que ser generosos, ¿vale? Ahora vamos poniendo la tela geotextil o la malla, ¿vale? Haciendo la que entre toda perfectamente aquí, con unos toques. Nos ayudamos de la espátula o un pincel porque esto es un poco pegajoso y vamos haciendo que entre todo bien. Mirad, así es como se ha ido poniendo la tela geotextil, ¿vale? La malla en este caso, le he ido dando puntos, ¿vale? Le he ido dando puntos y ahora procederé a pintar por encima, pues, a echarle otra capa. Haciendo bien lo que es la media caña para que suba, ¿vale? A un lado y a otro, para que cuando baje el agua por aquí, pues, se tape todo, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, ya han pasado 10 minutos y vamos a aplicar la segunda capa de LMS. Bueno, como podéis ver, ya le hemos dado la segunda capa, ¿vale? Y esto ya estaría. Ahora ha quedado perfectamente. Tapado todo, toda posible grieta, microfisura que pudiera haber y queda totalmente impermeable. Y es una reparación que, según ficha técnica del fabricante, está garantizada hasta 15 años. Mira, para lo que nos gusta pasearnos por los tejados y rompemos un trozo de teja. Cuando os pase esto, que al pasearos por el tejado sin querer se rompe un trocillo, pues, mirad, os presento otro LMS que es mucho en formato cartucho, ¿vale? Que es ideal para reparar tejas. Vamos. Y esto, como si de un puzzle se tratara. Teja reparada. Este, como ha perdido un poco, lo reconstruimos. Como habéis visto, hoy os he enseñado dos tipos de LMS. LMS líquido para impermeabilizar y hacer reparaciones, pequeñas reparaciones en tejados. Es un producto fantástico. Y LMS en cartucho, para cuando hagáis estas reparaciones, o si tenéis alguna teja que se os rompe o algo, para que la podáis pegar, sellar, es perfecto para estas aplicaciones. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle like y suscribiros. Y cualquier comentario abajo en el cajón, aquí abajo. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.